¿Qué tal amigos de Monterrico TV? Bienvenidos a Damas en Monterrico. Mi nombre es Kimberly Alcarrás y les cuento que la semana pasada hablamos sobre la primera generación de yoquetas, aquellas que abrieron paso a esta nueva generación, estas jovencitas que demuestran mucha pasión en este deporte y sobre todo en las pistas. Ahora en esta nueva edición vamos a tratar a las yoquetas que participaron en el cuarto campeonato internacional 2013 aquí en Perú. Vamos a verlos. Argentina está representado por Andrea Mariñas, que inició su carrera en el 2001. Ha participado en más de 5.000 carreras con 550 victorias y cuatro clásicos de Grupo 1, incluido el Gran Premio de las Estrellas de la Milla en San Isidro con Cafrún. Su meta es batir el récord de carreras ganadas por una yoqueta en Argentina y que actualmente ostenta Marina Lescano con 611 victorias. Fue ganadora del segundo campeonato internacional de yoquetas. ¡Gracias! 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 Brasil fue representado por tres yoquetas, Josiane Goulart, Jacqueline Cabral, Luciana Andrade. Josiane Goulart inició su carrera en el 2005. Corre en el hipódromo de Ciudad de Jardín en Sao Paulo, donde ha logrado superar las 300 victorias. Es considerada la yoqueta más importante del Tour Brasilero. Fue ganadora de la primera edición de este campeonato. Actualmente está entre las yoquetas top de las estadísticas de Ciudad de Jardín. En el 2015 se alejó de las pistas para disfrutar de su embarazo y el primer año de su primer hijo. Actualmente tiene 32 años y aunque sigue montando en carreras de alto nivel, se toma la hípica con más madurez y calma. ¡Gracias! 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 Jaqueline Cabral. Fue campeona de la última edición del Torneo de Yoquetas. Viene cumpliendo una destacada campaña en el hipódromo de Ciudad de Jardín, Sao Paulo. A la fecha supera las 100 carreras ganadas y en su corto periplo por Chile logró también importantes victorias. A la fecha supera las 100 carreras ganadas y en su corto periplo por Chile logró también importantes victorias. Luciana Andrade ha sido campeona de las dos ediciones del campeonato de Yoquetas en el hipódromo de Cristal en Porto Alegre. Actualmente ha asumido el reto de conquistar el hipódromo de La Gavia en Río de Janeiro. ¡Gracias! 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 Por otro lado tenemos a Melanie Pinto. Es la yoqueta canadiense que inició su carrera en el 2007 y a la fecha lleva más de 1.700 carreras corridas y cuenta con más de 240 victorias en el hipódromo de Canadá y Estados Unidos. Ha superado la suma de los 2.800.000 dólares en premios. Este año viene segunda en las estadísticas del hipódromo de Canadá. Chile está representado por Anita Aedo. Inició su carrera en el año 1996. Desarrolla su actividad en el club hípico de Santiago y en el hipódromo de Chile. Considerada la yoqueta más exitosa del país sureño y a la fecha cuenta con más de 200 victorias incluido clásicos. ha tenido una importante participación en las dos primeras ediciones del campeonato de yoquetas. La americana Megan Fadlovich inició su carrera en julio del 2010 y en este corto tiempo ya lleva 1.500 carreras con más de 170 victorias. Ha sabido ganar con Calder en Miami, Indiana, Mountainer, Beuland Park y actualmente está ubicada en el cuarto puesto en las estadísticas. ¡Gracias! 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 La conocida yoqueta sueca Ana Pirlot inició su carrera con la equitación a los 15 años. A los 19 años decidió hacerse yoqueta profesional. Ha corrido en Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca y Perú. A la fecha ha corrido más de 1.000 carreras superando las 150 victorias, mostrando buen estilo y energía. Fue ganadora de la última edición del campeonato de yoquetas en empate con Jacqueline Cabral de Brasil. ¡Gracias! 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 su carrera en Australia con gran éxito donde obtuvo más de 200 carreras. Luego se trasladó a Estados Unidos en el 2007 y a la fecha lleva más de 120 carreras ganadas, superando los 3 millones de dólares en premios. Actualmente se desempeña en el competente circuito de Sandanita, en Delmar y Hollywood Park. Esta es su segunda participación en el campeonato de yoquetas. ¡Gracias! Y la actual representante de Perú, Elena Pomahualca, egresada de la Escuela de Jokeys, que ha tenido un auspicioso inicio, logró el cuarto puesto en el campeonato de yoquetas en el Hipódromo de Cristal, en Porto Alegre. Y estos fueron algunos nombres de yoquetas que marcaron la historia de nuestro turf, por su esfuerzo, dedicación y sobre todo su gran desempeño dentro de las pistas de Monterrico y de otros países. Los espero en la próxima edición de Damas en Monterrico. ¡Hasta luego!